¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, qué bonito! ¡Me está escuchando! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! A ver, despídete, Danita, te pongo la campana. La flecha suleña. ¡Anda, la liza! ¿Qué haces con la liña? ¿Cómo le quiere comer? ¿Se viene una liña? ¿Cómo le toma cerveza? ¿Cuándo toma algo de la persona, la muchacha? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Mi hija? ¿Qué es ella? ¡¿Dónde de ella? ¿Con qué se ha expuesto la rama? ¿La marca es para todos sus vidas? ¡No! ¡Cuántos!